Música El sábado, separaron una gente ahí en el frente, como 7 o 8 personas en una guagua gris. Entonces, alguien me dijo que era, yo digo que eran militares, lo que se llama como lo que bregan con droga, de la droga y cosas. ¿Estaban vestidos así? Estaban vestidos normales, ropas formales, pero ellos se desmontaron dos. Digo yo, dígame, me dijeron, no, a mirar la cámara que un tigre se escondió en ese callejón. Yo le dije, no, la cámara no es tan conectada porque tenía problemas con el inversor y están apagadas. Me dijo, ah, ok, entonces le digo yo cuando se iban, ellos, yo no le digo a nadie que la cámara es tan desconectada porque quizá por eso no me han atracado. Eso fue el sábado, entonces el lunes vienen y me atracan. Yo no sé dónde poner esto. ¿Cómo llegaron esos muchachos? ¿Cómo pasó lo del atraco? ¿Cuál es lo del atraco? No, nosotros estábamos de aquel lado, había una profesora y su hijo, un nieto mío y la muchacha que me ayuda. Y le preguntaron al esposo mío que sí estaba aquí de este lado, que si era lo mismo, allá, aquel lado y este, y él le dijo que sí. Pero él siempre tenía pendiente, si venía persona como rara, salir para la calle. Cuando él coge para aquel lado, de una vez lo apuntaron. Yo no me di cuenta porque cuando yo vi ya el hombre estaba apuntándonos a nosotros y el otro estaba con él en el suelo forcejeando. ¿Cuántos eran? Eran dos. ¿Qué le llevaron? Llevaron dinero en efectivo, no pidieron más nada, que no dieran tiro, que no mataran. Y yo le dije, ¿qué? Que busquen los cuartos. Y yo le dije, no, no, no es allí que están, no es ahí que están, es de este lado. Y vine con él y le di lo que había, no sé exactamente, pero como 40 o 50 mil pesos. Y yo le dije, ¿qué?